Que volvés. Cuando vos volvés, tu mamá como te hace, respira el mirada, volvió, volvió. Está bien, te mira, vos dormís y te mira, te tapa con una plazada. Bueno, y esa preocupación siempre existe entre los familiares, también entre que la madre, por supuesto, es como lo máximo, pero bueno, hay amores también que son muy grandes y también se preocupan por vos. Entonces, ¿cómo podés hacer vos para regalarle a tu mamá? ¿Qué le podés regalar? Le podés regalar un hijo. Ese hijo son vos mismo. Y hay veces que se preocupa por cosas que vos no le das importancia, pero que son muy importantes. Y es, por ejemplo, la seguridad. Que vos vuelvas a tu casa y no tengas un accidente. Me entero enormemente de todas las noticias que antes las jerarquizaba y como que no las leía. No las leía. Y claro, la página policial me cuesta leerla, me cuesta leerla, me cuesta leerla. Son todas noticias. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta, porque son todas noticias malas, una, fea. Y en las páginas de policiales hay una que es tremenda, que son los accidentes de tránsito. Entonces se convierte en un homicidio culposo. Y va a la página policial y la actúa el juez. Entonces veo que nuestra provincia es una provincia próspera, que en un buen nivel de vida está entre las mejores calificadas de la Argentina. No, porque se multiplica la moto. Se multiplica el cambio de auto, el auto nuevo, el auto viejo, compramos el primer auto. Esto aparece y se ve en el tránsito. Y claro, la euforia muchas veces de llegar un chico de golpe arriba de una moto y bueno, comete imprudencias. Y esto es lo que provoca los accidentes de tránsito. Es ponerte cinturón de seguridad. Y ponerte cinturón de seguridad. Parece una soncera, pero si el que maneja, el que maneja, el que maneja, que es el responsable, al que luego lo va a mirar el juez, al que luego lo van a mirar todos, ¿qué pasó? Y bueno, ese es el que antes de arrancar tiene que decirle a todos que se pongan los cinturones. Tardeando adentrar.